Bueno, está el equipo de la Unicard que acaba de ganarle a el equipo de la Prestige, señores. Estas son las algarabillas que se mueven el fino haciendo doble play. ¡Uno, dos y tres! ¡Unicard pasiva! Sonó bien, sonó bien, sonó bien. Bueno, la Unicard, después el fino, tremenda adquisición del fino y también de Porfirio. Bueno, ahí está la gente celebrando. Una palabra, Porfirio, para las cámaras por América Center. No te quede mal, hizo lo que tenías que hacer. Claro que sí. Aquí está el compañero 330, unas palabras después de esa victoria. Bueno, nosotros estamos medio flojos, pero vamos para adelante nosotros. Claro que sí. Gracias. Jacinto, el 141, 41. Ahí está el hombre. El 7-11. El 7-11. Eso es. El video para los muchachos de la Unicard. Eso. Vamos, vamos, digan algo, coño. Unicard. Sigue. ¿Qué es el pájaro? Ay. Salió ese que es el pájaro. Oye, oye, oye. Dejá el majo.